Pero es importante, ya sabes que sin ti nada tiene sentido, y que de hacerte daño estoy arrepentido. Ella me, pero tú solo me ignoras, por lo que te estás en tu derecho, y actuar de esa forma. Es importante, ya sabes que sin ti nada tiene sentido, y que de hacerte daño estoy arrepentido, y que de hacerte daño estoy arrepentido, y que de hacerte daño estoy arrepentido. Ella me, pero ahora sigue sin contestar, me deja a un lado ese orgullo tuyo, que como te beso no me va a besar. Música Música Música